Y me gustaría llamar a alguien, muy importante en esta octava edición del Conquistador, hoy es su aniversario, y es una persona que nos ha llegado a todos, por la que me preguntan mucho. Hola, sí. ¡Andoni! Sí. ¿Qué tal estás, campeón? ¡Joder! Hola, buenas. Hola, Andoni. Espera, lo primero. Muy bien. No te habremos interrumpido en ningún rodaje porno, ¿no? No, 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 tranquilo. ¿Cómo va? Muy tranquilo. ¿Cómo va el tema del porno? Nada, pues eso, que acabas de salir de trabajar... Perdona, si no te digo un poquito, estoy comenzando a ir a trabajar, que ahora he montado un negocio con un colega mío que se llama Vladimir. ¿Vladimir? Y nada, y vamos a montar ahí un par de negocios de Puticlub, y nada, y estamos súper a gustos aquí. Eso me pasa por llamar. Bueno, Andoni, que yo en realidad, al margen de tus negocios, te quería llamar por el tema de que es tu cumpleaños. Sí, muchas gracias. Nada, hombre. ¿Cuántos cumples, Andoni, si no es indiscreción? Pues cumplo 23 años, y 23 años es justo los centímetros que tengo de nuevo. Ya, pues... Y bueno, quería decir a Jenny Medina, que soy un colega mío entre mis amigos, que tengo un colega mío que se dedica a implantar... Bueno, Andoni, espera, espera, Andoni, Andoni, al margen... Deja de vender, deja de vender. Yo tengo otro amigo que te llamara a un miembro. Para felicitar. Nada, muchísimas gracias, os quiero el corazón, ¿eh? Yo también, Andoni, igual, Manu, le quieres felicitar, Andoni, son 23 años que cumplen. Felicidades. Vale, Manu. Felicidades y que cumplas muchos más. Eso es. Y nada, yo quiero mandar un saludo a todos los de Milonja, y bucaque, y quiero mandar un saludo a los de APM, que están sacando un montón de zapis míos, y estoy haciendo muchos bolos por el País Vasco. Muy bien. Eso son bonitos. Gracias, Esti, tengo un colega mío que está preguntando que tiene un vale para ti, para el dentista, corazón. Esto era un ratito, que nos tenemos que marchar. Muchas gracias, Solionac. Vale, nunca, que sexta, abur, abur, abur. Bien. ¡Sexta tope! ¡Muy gracias!